Vamos a analizar estos dos temas, me acompaña aquí en el estudio Erick Padrón, abogado, exfiscal. Erick, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y le damos las buenas noches telefónicamente a Freddy Cruz, iba a estar con nosotros aquí en el programa, pero no fue imposible llegar, pero bueno, lo tenemos telefónicamente, Freddy Cruz es portavoz de la Policía de Miami. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Aquí, muy bien. Buenas noches a ti y a todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar, Freddy, con el tema este del policía este de Miami-Dade, que iba conduciendo un auto, o sea, una patrulla. Este señor provoca un accidente, se da la fuga y presuntamente ahora veo, en un principio se dice que había, se había dicho que olía al colo, ahora veo que se le han presentado cargos por el tema. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, básicamente esto es una investigación larga, no puedo hacer mucho comentario porque es una investigación de nosotros, pero, digo, es una gran tragedia. Hubo herido, bueno, hubo muerto en ese caso el del Ferrari y el... El del Ferrari es otro, te estoy hablando del tema del agente este de policía de Miami-Dade. Después vamos a tocar el tema del Ferrari, pero vamos con este, el agente de Miami-Dade, y además presuntamente iba bajo los efectos del alcohol, e iba conduciendo una patrulla. Sí, esta es la información que nos dieron en este momento, y ellos tienen que hacer su investigación, lo van a investigar como un caso regular, como un ciudadano, como cualquier otra cosa, no va a coger ningún tratamiento especial, pero también él se encarga de otros cargos administrativos. Obviamente, como te digo, eso es otro departamento, no podemos hacer muchos comentarios, pero, digo, igual es una gran tragedia, y siempre con un agente a la policía, se encuentran problemas, para nosotros es muy triste. Sin lugar a dudas, sí. Freddy, te voy a pedir algo, tengo un poco de problema con tu comunicación, no se escucha el celular muy claro, voy a conversar un rato acá con el abogado padrón, a ver si el departamento técnico puede poner, pues, tu voz mejor, ¿no?, para que se te escuche con mejor claridad. Eric, el tema este del policía, de la patrulla, volvemos al tema de siempre, esa patrulla, lo pagas tú de tu bolsillo y la pago yo, ¿cómo se explica, qué explicación se le puede dar al contribuyente de que un agente de la policía, presuntamente, insisto en el presuntamente, estaba bajo los efectos del alcohol y estaba conduciendo un auto policial? Bueno, lo que va a hacer el departamento de Miami-Dade es, obviamente, ellos no están para proteger a un individuo, a un oficial o a un empleado que haya cometido un delito como este. De un punto de vista de política, simplemente, ellos van a tener que asegurar y garantizar que la investigación se lleve de tal manera que nadie puede dudar del resultado de la investigación. Tú fuiste fiscal y conoces eso perfectamente bien. Yo fui fiscal por 11 años y yo sé que muchas veces cuando se lanzan estas investigaciones, el señor oficial tiene todo el derecho en no hacer ninguna declaración acerca de los hechos y también normalmente no lo hacen. Entonces, se lleva la investigación hasta que al fin se determina si se va a lanzar un caso criminal. Típicamente, cuando el departamento de policía ve que alguien cometió el delito o hay suficientes pruebas, entonces, como que le retiran el respaldo porque, básicamente, usted viola la ley y nosotros tenemos ese deber de proteger a la ciudadanía, sobre todo en un caso como este. ¿Cómo funciona esto entre colegas? Y cuando digo entre colegas, porque el que tiene que detener y tiene que arrestar a este policía es un colega, es otro policía que a lo mejor hasta lo conoce. Muy posible, también los fiscales tienen ese mismo problema porque trabajamos con los oficiales y tenemos en cuenta que estamos llevando una investigación y quizás no conocemos al policía personalmente pero conocemos a los colegas de él. Entonces, pero como en la Florida todo es claro en el sentido de que por ley, la investigación, los resultados, eso se publica todo, se tiene que llevar de tal manera para que nadie pueda dudar de esa investigación y verdad que le tengo lástima al pobre fiscal que ahora tiene que llevar a esta investigación porque sabe que la carrera y el futuro de alguien lo tiene en sus manos. Yo me estaba acordando ahora hace que un año y medio atrás aproximadamente que hubo una guerra ahí entre, creo que era la policía de Miami. Y los troopers. Sí, y la patrulla de la Florida de que se iba en exceso de velocidad y uno paró a uno, después el otro paró al otro y eso a fin no lo conduce a ninguna parte. No, a ninguna parte y también que esa misma oficial, la que era del troopers, le ha demandado a varios policías porque había muchos que la investigaron a ella usando una computadora estatal. O sea, eso fue de verdad que algo bochornoso para todos los policías. Y de nuevo con nuestro dinero, que nosotros somos los que pagamos todo eso a fin de cuentas. Lo pagamos nosotros, eso sí, verdad. Así que vamos a hablar ahora. Ya tenemos a Freddy Cruz nuevamente. Freddy, a ver si te podemos escuchar con mayor claridad. Vamos ahora al tema de lo del Ferrari. ¿Qué información hay? Ocurre esto en la I-75. Hay un Ferrari, un carro de lujo que vale cientos de miles de dólares y en parte se ha hablado mucho porque se trataba de un Ferrari. Si no hubiese estado involucrado el Ferrari, no estaríamos tal vez hablando del tema. Y tener un Ferrari además no es ningún pecado. Todo el mundo quiere tener un Ferrari. Vamos a estar claros. Dicho todo esto, vamos, ¿qué fue lo que ocurrió? Viene ese accidente, evidentemente el conductor se da la fuga y no se sabe quién estaba conduciendo el auto. Ahora, el propietario, la persona que tiene el título de ese auto, va con su abogado y se presenta a las autoridades. Explícanos cómo funciona esto. Bueno, no sé muchos detalles porque, como te digo, esa no fue una investigación de nosotros aquí en la ciudad de Miami, pero sí sé que hubo un accidente y un señor que perdió la vida no importa si es un Ferrari, un competente o lo que sea. ¿Sabes? Un señor perdió su vida ese día y tenemos que capturar a personas responsables por este crimen. Sabemos que una persona, el dueño del carro ya está en contacto con los investigadores y su abogado y tenemos que, ¿sabes? Tienen que capturar o arrestar a la persona que está responsable por este crimen que hereditó la vida a ese individuo. Ahora, la cosa que se complica ahora, como no hay testigos que vieron tal persona manejando, ahora no pueden darle cargo de, por ejemplo, un DUI, una persona que está manejando a la influencia porque no hay un testigo que puede decir quién estaba manejando ese carro. O sea, el caso es un poco complicado. Freddy, perdóname, pero no tenemos la comunicación clara. Hemos entendido el punto que pusiste, pero la comunicación sigue con estática, no se te escucha bien. Voy a terminar con el abogado Padrón. ¿Cómo funciona legalmente? Este auto, es a nombre de una persona, no se sabe quién lo iba conduciendo. ¿La responsabilidad penal de quién es? ¿Y cuál sería? Del conductor. Del conductor. No necesariamente del dueño del Ferrari. No del dueño, no. Si no se prueba que él estaba dentro del vehículo a través de DNA, como sea, no es penalmente responsable. Civilmente, si lo pudiera hacer. Sí, de la demanda no se va a escapar. Y sobre todo si tiene un Ferrari. Bueno, esperamos que tenga seguro, eso es otra cosa. Seguro que sí. Entonces, lo que se hace en estos casos es aparentemente no hay testigos del accidente y entonces lo que ellos hacen es que van a buscar pruebas físicas. entonces el ADN es esencial, las huellas digitales y lo demás. Otra cosa que cuando yo era fiscal lo que yo hacía era que yo buscaba la señal del celular. A ver si se podía o a través del celular. obviamente como abogado defensor lo que hizo este abogado está correcto. Hizo su trabajo bien. No hables nada y vamos a ver las pruebas. Muchísimas gracias Padrón por haber estado con nosotros aquí. Gracias por la invitación. Y también Freddy Cruz que estuvo con nosotros tuvimos la comunicación en un par de ocasiones la perdimos por el momento pero bueno el mensaje claro de Freddy portavoz de la policía de Miami pudo escucharse. A fin de cuentas en estos dos casos el que hablábamos anteriormente del policía de Miami-Dade y este de este hombre del Ferrari es que fue un accidente y que hubo víctimas mortales. Eso es lo lamentable de todo esto. Vamos a una pausa. Volvemos. Volvemos.